Deshacerme de este sentimiento que he tenido por tu amor, por tu amor O a aquel tiempo que he querido que no sé Deshacerme de este sentimiento que he tenido por tu amor, por tu amor Y tú, me dijiste que me querías y tú, me dijiste que allí estarías, no te vayas todavía Y fuiste tú, la que me enseñó a que te vivas Y fuiste tú, la que me enseñó a que te vivas Y fue por ti, que aprendí a ser diferente Y fue por ti, que me llevó a que te vivas Y tú, me dijiste que me querías y tú, me dijiste que allí estarías, no te vayas todavía La noche de paja mamita, va a ir a camachadita, no te vayas todavía Y esta noche de ira, la que me enseñó a que te vivas Y fue por tu amor, a la que a mi me gustó Y una noche de pasión, que yo te voy a ir a mi corazón Quiero recorrer tu cuerpo, de probarte tu sabor Es que soy dominicano, tiene siete mi calor Me dijiste que me querías, no te vayas, no te vayas Me dijiste que me querías, no te vayas, no te vayas Y lo hice tú, que me enseñaré Y lo hice tú Y lo hice tú Me dijiste que me querías Y tú Me dijiste que me querías